짧은 corto, corta 자유로운, 한가한, libre 밥은, ocupado, ocupada 빠른, rápido, rápida 느린, lento, lenta 가벼운, ligero, ligera 무거운, pesado, pesada 훌륭한, excelente 특별한, especial 주요한, principal 중요한, importante limpio, limpia 더러운 sucio, sucia 잘생긴 guapo, guapa 못생긴 feo, fea 오른 correcto, correcta tellin incorrecto, incorrecta 갑san barato, barata 비싼 caro, cara 그 밖의 otro, otra 즉, formula ira au fio ee y y